Pese a las normas de tránsito, los choferes de diferentes unidades y dueños de los negocios continúan haciendo de las suyas, pues a decir de ciudadanos afectados, todos los días proveedores, camiones y hasta autobuses de personal se estacionan entre la gasolinera y tienda Bochito a unos cuantos metros de la caseta policiaca, justamente sobre la ciclovía, y obstruyen el tránsito de los que se desplazan en bicicletas rumbo a la zona arqueológica. Pues yo soy ciclista desde hace muchos años y da coraje, da coraje que invadan, porque además no nada más invaden ciclovías, invaden banquetas, invaden zonas de no estacionarse, invaden las entradas para los minusválidos en silla de ruedas, o sea es un problema, pero el principal problema es que a nuestras autoridades, como al viento a Juárez, nada, nada hacen, aquí falta educación vial, ¿sí? Todo el mundo dice, ah, no hay problema, estamos en Tulum, por estar en Tulum tenemos que tener una educación vehicular, de punta, como dicen, de punta, o sea esto ya está más retrasado que el retrasado mental. En las imágenes más que elocuentes se puede contactar como los camiones bloquean el libre tránsito al estacionarse en plena ciclovía y a pesar de que Tulum es promocionado por las autoridades como destino para el uso de bicicletas y fomentar una movilización alternativa, lamentablemente algunos tramos de ciclovías como el que va rumbo a la zona arqueológica todavía no se consolida, pues hay irrespeto al carril y los usan como estacionamiento. Con imágenes de Daniel Jiménez para Notivision Francisco Canul.